El puño me parece medio frío Pero yo ya sé Ya te dije hace mucho Vamos a saludarlo como que responde Después nos abrazamos Claudio, me parece una incoherencia ¿Cómo estás Claudio? En este camino de coherencia que estoy tratando de encarar Vamos a aplicarla La mejor coherencia es las acciones ¿Perdón? La mejor coherencia es las acciones Con eso me dijiste, gasta de hablar el pedo y hacé Dejá de hablar, hacélo Seamos coherentes, pensemos y hagamos Y sintamos también Pensemos, hagamos y sintamos Sentir, la coherencia del ser El pensar, el sentir y el hacer Perfecto ¿Qué fácil sería todos y todos se dirían por estos tres? Por lo menos individualmente hablando Qué fácil, qué simple Y qué agradable Porque cuando vos lográs esa coherencia del ser Del individuo, te sentís bien con vos mismo Totalmente Estás sin careta, sos transparente Hacés lo que te gusta Disfrutás Disfrutás cada paso que das Sos consciente de lo que sos Entonces es Pero es un trabajo Es un trabajo que hay que hacer ¿Qué es la dependencia emocional? Oh, qué tema Qué temazo Actualísimo 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 La dependencia emocional Cuando me plantearon la temática Lo primero que siempre se me viene a la mente Son varios referentes del psicoanálisis Uno es un autor que se llama John Bolby Que habla de la teoría del apego Teoría del apego La teoría del apego Que hay una base segura Que es la relación que tenemos con nuestra madre En esa relación que tenemos con nuestra madre En esa diada madre-hijo Nosotros vamos a tener En términos futuros En términos ulteriores Vamos a tener un tipo de comportamiento Determinado con los objetos que circundamos Entonces Un chico que se desarrolló de manera segura No es lo mismo que un chico que se desarrolló De manera ansiosa Con una madre ansiosa O con una madre temerosa Y desarrollan distintos tipos de formas comportamentales Pichón Riviere Otro autor El mismo Sigmund Freud La Camp Es decir, hay muchos autores que Hablaron de la relación madre-hijo De la relación parental De la relación del chico con los padres Y en eso De alguna forma Nuestro inconsciente De alguna forma Va a marcar los cimientos De lo que vamos a hacer a futuro Entonces Cuando nosotros tenemos dependencia emocional La dependencia emocional ¿Qué es? Es cuando el otro De alguna forma Tiene una influencia sobre mí Es decir Mi felicidad Mi estado de algarabida De bienestar Pero el otro no logra Que yo dependa de él Sino que Yo dependo Pero por mis propios Por mis propias problemáticas Bien Por tu propia estructura El otro no genera Que yo dependa de él El otro puede generar Porque también Vos vas a sincronizar Con un otro Que también busca Lo mismo que vos El otro que te circunda Y que se fascina con vos Va a buscar también Que vos dependas Porque él también Tiene una estructura Que lo configura En buscar relaciones De dependencia De codependencia ¿Está? Te dejo seguida Entonces En ese sentido ¿Qué es la dependencia? Cuando nosotros De alguna forma Este bienestar Le pertenece a un otro Es decir Dependo Mis emociones Dependen Están atrapadas Por un otro Que en función De ese otro Del estado anímico Que posea en el momento Va a variar Mi estado anímico Si está bien Estoy bien Si está mal Estoy mal Si tiene miedo Tengo miedo Si veo que me desequilibra Y que está enojado conmigo Yo me pongo mal Me pongo triste Me angustio Esa persona Tiene un grado De influencia tal Que le tengo Un terror A perderlo Es decir Mi dependencia emocional No solamente gira En torno A la variabilidad Anímica Sino también Al temor De perder Este objeto Del cual dependo Porque sin ese objeto Me vacío Es decir La dependencia emocional Hace que nosotros Nos perdamos subjetivamente Y que nos convertamos En una especie de cosa La cosificación del sujeto Es decir Somos el objeto de otro Que de alguna forma Las emociones Le van a pertenecer A ese otro Y nosotros Cuando ese otro desaparece ¿Qué pasa con nosotros? Nos diluimos Pasamos a ser una marioneta Gastón Estamos siendo una marioneta En el proceso De esa construcción De dependencia El tema es Cuando vos te quedás Sin ese otro Claro Cuando vos te quedás Sin el objeto De dependencia ¿Qué te pasa Con el sentido vital? Se te cae el mundo Se te cae el mundo Vos dijiste Antes de iniciar Este bloque Dijiste Yo sin vos No puedo vivir Claro Me pierdo el aire Siento que me voy a morir Mucha gente creería Que es una frase Una de las más románticas Que existe Sí, exacto Una frase que demuestra Un amor y un cariño Tremendo hacia la otra persona Y nada que ver Ahora nosotros podemos Ahí abre una pregunta A ver A ver Abre una pregunta Cuando hablamos De dependencia emocional ¿Por qué pones esa carita Así de vivito Y como de pícaro? Porque me gusta Hacerte preguntas Que te interpelen Porque me gusta Hacerte preguntas al aire Y que la gente ¿Por qué te gusta? Porque yo trabajo ¿Sentís placer? Siento placer, claro Siento muchísimo placer En pensar Muchísimo La pregunta es A ver ¿Se puede amar A una persona De la cual uno depende Emocionalmente? Creo que sí ¿Es una forma de amor La dependencia emocional? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Yo concuerdo con vos ¿Sí? Yo creo que sí también Sí, sí, sí Ah, bueno No se deja Ahora el tema es ¿De qué manera estamos amando? ¿Es una manera patológica O saludable? Ahí está la diferencia Claro Yo creo que el amor Empieza Empieza lindo Empieza Este Fresco Sin ataduras Sin complicaciones Y después se va convirtiendo En esta En una dependencia Creo yo Eso me imagino Son los pasos Puede ser Cuando una persona ama Y a la vez depende de otra Y depende de otra Yo Creo Voy a discrepar ¿Sabes? Te voy a dar un ejemplo Dale Que lo trabajo Con pacientes Que pasan con este tipo de situaciones Bien Y que quieren Rechipearse Por decirlo de una manera moderna Reconfigurar un poco De su comportamiento Dejar de depender Eso Y empiezan a trabajar ¿Sabes cuándo nace la dependencia? Cuando te vas a comer con una chica O una mujer Y de repente O un hombre Viceversa Como quieras Del género que sea Y te sentás a comer Y se hace el pedido Y el mozo dice ¿Qué van a comer? Ella dice Voy a comer Bueno Pollo al champiñón Y él dice Lo rico Y él dice ¿Y vos qué vas a comer? Lo mismo Y viene como ya Empezando desde el inicio A mimetizarse Con el deseo del otro Claro Y hacer como un eco del otro ¿No? Como una especie de El otro De alguna forma Me marca la cancha Y me dice Cómo se tiene que jugar Entonces Desde ese punto De partida Ya hay una posición Del uno y el otro De la mujer Que accede A esa dependencia Que le gusta Ese hombre Que le dice Sí, yo como lo mismo que vos Pido lo mismo que vos ¿Estamos de acuerdo? Y de este otro Que se mimetiza Ante el deseo Que ya impera Y dice Yo te hago el pedido Sí, yo quiero esto Esto y esto ¿Está? Eso es un pequeño Un pequeño detalle Donde nosotros Podemos registrar Ya cómo Se comienza a construir Lo que después A posteriori Va a ser una dependencia Emocional Para el comienzo Son lindas esas dependencias Sí Solo nos muestran Caribe y afecto Y de compañerismo ¿Querés que te cuentes Lo que pasa al principio? No te das cuenta de nada Claro Claro No te das cuenta No te das cuenta de nada Aparte, Gastón A ver, aparte de no darte cuenta Sentís que está bueno Está fantástico Sí, qué lindo Comemos lo mismo Sin amor Ahí está Qué rico comer lo mismo Que vos Famoso dicho Comamos ajo los dos Famoso mal dicho Digo que lo interpelo Somos una sola cosa Somos un equipo Somos un equipo Somos uno Te das cuenta Que estamos en el mismo sentido Fijate, Claudio Fijate el dicho Somos uno ¿Qué es eso? No somos uno Somos indiviso Existencialmente Y nos vamos a morir Indivisos Por eso digo La dependencia emocional Yo soy muy frío Cuando decís las cosas, Gastón ¿Por qué? ¿Por qué decís? No ¿Crees en el amor, Gastón? Claro que sí Bueno, pero ¿y por qué Eso es tan frío? Pero no, yo no soy frío Yo soy conceptual y técnico Sí, pero Mirá cómo te lo decoro Hay muchas parejas Muchas parejas Mirá cómo te lo decoro Muchas parejas Están mirando el programa Ahora dirán Pero viste, qué mal, qué feo No voy a llegar a la muerte No, pero ahí te hago una enmienda Porque yo te planteé recién Se puede amar y depender Y dijimos los dos que sí ¿Verdad? Sí, concuerdo Pero yo qué te dije después No sé si me escuchaste Dije, tenemos dos formas Dentro del amor Tenemos el amor saludable Y el amor patológico Entonces me parece Que cuando tenemos un amor Donde la dependencia Es el común denominador Donde la dependencia Es el sostén Ahí estamos en un amor Muy patológico Muy potencialmente patológico ¿Por qué? Porque yo dependo del otro Y a lo que le pasa al otro Al individuo Al individuo Que algo recae sobre mí Entonces vamos a estar En una constante reciprocidad En un bucle Bucle es algo cerrado De la cual no tiene apertura Y donde lo que le pasa al uno Le pasa al otro Como una misma cosa Que no puede ser uno No podemos ser uno Una dependencia Que no sea tan nociva Chiquitita Poquitito Que un paciente te diga Mirá Gastón La verdad Todo bien Poquitito Poquitito La verdad Gastón Todo bárbaro Pero necesito llamar Por teléfono Y que me atiendan Salvo eso Yo no te hago Ni un problema Yo no te hago Ni un drama Está buena como la plantilla Está muy buena Yo no te hago Ni un drama Yo no soy un enfermito Ojo Yo lo único Quiero que me atiendan El teléfono siempre Entonces me quedo tranquilo Duermo tranquilo ¿Eso es una dependencia? Mirá Sí, claro Sí, claro Porque vos tu estadounidico Sugerirías que eso es manejable Diría bueno Si es eso nada más Y meterle para adelante Yo no sé si Para mí es lo mismo Que te acabo de decir Del tema de cuando te vas a comer Ya empieza con ese pequeño detalle Claro Son pequeños Vamos a decir Pequeños detallecillos Del día a día De lo cotidiano De lo conótono Que se reviste De una dependencia Que a la larga O a la corta O en algún momento Circundancial Va a derivar En algo patológico Se va a convertir En un problema Se va a convertir En un problema Entonces Cuando vos Te sentís Bien con vos Cuando vos Te sentís seguro Cuando vos Estás instrumentado Cuando vos Tuviste una base Seguro A lo que plantea John Volby ¿No? Esta base segura Que te dotó De seguridad De un papá y una mamá Que te sostuvieron Cuando tenías que sostenerte Y sabías que estaban Tu construcción psíquica Cuando se configura Desde este lugar Nosotros no vamos A ingresar En un proceso De dependencia Emocional Nosotros vamos A tener la capacidad Y vamos a tener También la capacidad De aspirar A un proceso De amor Donde puede llegar A ser mucho más saludable Desde el punto de vista Del individuo Y desde el punto de vista Del vínculo Lógicamente Cuando te encontrás Con una persona segura La otra persona Tiene que ser como Lo mismo A veces Las parejas son espejos Funcionamos como espejos Cómo me encanta Escucharte Gastón Y aparte Me gusta algo Me gusta mucho Algo que te lo envidio No sé si está mal envidiendo No, no sé Sí Un poquito así Un poquito así Y cómo gesticulás Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque ayudás Con los movimientos De las manos Lo parabán Es tremendo Llega el doble De lo que estás diciendo Puede ser Me encanta En serio me encanta Vos también gesticulás No, pero no como vos Nos estamos tirando flor Hoy tenemos un buen día Quedate Vamos a la pausa Dale Dale